Música De vuelta al pago de Cerro Nago La ginequilla, el matiabalón, los arachanes Que viva el pago, que viva el pago de Cerro Nago Música Que te campera, mi reportera, goza ni estrigo Aperirrienda, pico putrillo Con su sombrero ven y que a Dios no se sorprende Música La ginequilla, la ginequilla, la ginequilla Música De vuelta al pago de Cerro Largo La ginequilla, el matiabalón, los arachanes Que viva el pago, que viva el pago de Cerro Largo Que viva el pago, que viva el pago de Cerro Largo Música 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 Música